Esta es una de las vías que une el barrio Promesa de Dios con la Circunvalar. Recientemente se pavimentó y ahora algunos motociclistas la han tomado para exceder el límite de velocidad. Construir reuctores es una sugerencia que hace uno de sus habitantes. El inconveniente de Gabriel en esta oportunidad de la calle 28 es que aquí nosotros estamos inconformes por el mal uso que le está dando a la calle con respecto a los motorizados, que ellos acostumbran a coger esto como autopista, a correr, bien sea subiendo o bien sea bajando. ¿Qué inconveniente pueden ocasionar algún accidente? Aquí los niños, prácticamente la gran mayoría de niños salen a jugar, salen a divertirse, porque los papás se sientan en los andenes a verlos a ellos, cómo se entretienen, ya que aquí Promesa no cuenta con un establecimiento deportivo, una cancha, un parquecito para que los niños jueguen. Entonces le hacemos el llamado a planeación, a vías de infraestructura, a la oficina de tránsito y transporte, para que vengan y miren de verdad en qué estado se encuentra esta calle. Esta calle de verdad corre, los niños en mucho peligro, necesitamos que ellos vengan y autoricen a hacer unos reductores de velocidad para que la calle quede bajando, no subiendo. Es la sugerencia que se hace por parte de uno de los habitantes del barrio Promesa de Dios ante el exceso de velocidad de algunos motociclistas.